Hola, hola mis amores y en el video del día de hoy vamos a estar compartiendo unos looks, unos 6 looks que toda chica debe tener organizado en su outfit. Básicamente son esos 6 outfits que necesitamos para cualquier ocasión de nuestra vida y tenemos que ya tenerlos idealizados o organizados. Igual si quieren ver más looks o más ideas porque obviamente un video no alcanza para la cantidad de ideas que quiero compartirles, por favor déjenme en los comentarios. Ahora sí, ya vamos a comenzar. El primer outfit será ese outfit deportivo que todas necesitamos para hacer las compras, andar con nuestros hijos. Ustedes saben, ese outfit que todas necesitamos para los días que no tenemos deseos de arreglarnos mucho y queremos también vernos bonitas, vernos atractivas. Así que lo que utilicé fue una camiseta normal, una camiseta de diseñador normal, esas daditas, pero puedes utilizar la camiseta que más te guste. Unas leggings, me gusta utilizar este tipo de leggings gruesas para que no se marque nada, ustedes saben. Y unas zapatillas oscuras, en este caso todo negro, pero voy a resaltar el look con este tipo de camisetas a cuadros que son muy muy de moda y quedan súper súper bonitas. Aparte que ayuda a marcar un poquito la cintura y le da un toque chic, un toque moderno. Y bueno, pero también lo pueden llevar sin esta camiseta. Les cuento que Angie me decía, mami no se ve mejor que sin la camiseta, quítate la camiseta. Así que bueno, ya ustedes saben. Así que bueno, ya ustedes saben para gusto los colores, así que ustedes prueben la forma que más les guste. Outfit casual moderno. Es este outfit que es súper fashion, súper bonito, que nos sirve para muchísimas ocasiones casuales. En este caso utilicé la misma licra negra, este tipo de licras gruesas que son tipo pantaloncillos. Se les puede dar muchísimo uso, así que te recomiendo tener una camiseta regular blanca y unas botitas. Las botitas para mí son bastante bastante imprescindibles. Ahora lo voy a acompañar y le voy a dar el estilo ya completo con este tipo de sobre todos que son muy muy prácticos. En este caso lo escogí en este color, pero puedes escogerlo en el color favorito o el color que quieras resaltar. En este caso el color verde olivo es un color muy neutral que te sirve para casi todo el año y se pone muy en tendencia en esta temporada ahora que viene en un mes, que es el otoño, pero bueno, aquí les doy la idea. Lo puedes accesorizar también en caso que sea de día con un sombrero y queda muy muy bonito y agregarles también algunas algodas, algunos accesorios sencillos. En este caso te recomiendo utilizar siempre accesorios como delicados, finos. Y si no quieres llevar sombrero, pues no lleves sombrero. En este caso lo combiné con esta cartera que pega perfecto y va con este tipo de colores neutrales y a la misma vez resaltante, como una carterita en color mostaza. Este tipo de colores que son muy vistos en la naturaleza se pueden combinar perfectamente. Así que ten esto en cuenta. Los colores que se ven en la naturaleza se pueden combinar y quedan muy muy bonitos y están en tendencia. Y bueno, aquí tengo a mis chiquitas que me estaban haciendo la compañía en el día. Ahora, el outfit casual chic, con un toque comfy, lo que quiere decir que es un toque muy cómodo. El toque cómodo es porque vamos a utilizar los jeans. Ya saben, los jeans son súper prácticos, súper cómodos. Voy a darle el toque romántico también con este tipo de blusas que son como de hilo, de pequeños bordados de florecitas, el bombache. Todo esto se le considera en la moda como romántico porque nos hace ver femeninas. Y obviamente el color blanco es un color muy bonito y un color obviamente que combina con casi todo. Y perfecto, se combina con el tema las telas blancas o las blusas blancas con jeans. Eso es un todo, debemos tener este outfit. Lo puedes hacer con camisas o este tipo de blusas de hilo. En serio, en serio, en serio, esto es muy muy básico. Ahora voy a agregar unos taconcitos para darle ese toque chic, ese toque femenino. Este tipo de outfit así de día, por la misma vez queremos vernos bonitas, queremos vernos femeninas. Voy a agregar también este tipo de cartera pequeña, también en color negro que pega perfecto obviamente con los zapatos. Le voy a poner un cinturón si deseas. En este caso lo quise dejar así simple porque ahora vamos a ponernos unas gafas ya que es de día y unos aretes bien bien grandes. También agregué este collarcito que queda súper súper bonito. Este collarcito le voy a dejar la información en la cajita de descripción. En el cabello te lo puedes recoger, te puedes hacer un peinado sencillo o simplemente también lo puedes llevar suelto. Y aquí están las gafas y ahora sí le vamos a dar el toque chic, el toque extra. Ese toque queremos decir, aquí estoy yo mi amor. Pues bueno, le puse este tipo de aretes muy muy bonitos y que van perfecto con este tema del verano. Así que no dudes en hacer este tipo de combinación. Y obviamente estos espejuelos que están también muy muy de moda. Y bueno, este outfit con jean también, chicas. Vamos a combinarlo con este tipo de camisas. Disculpen, me abotoné súper mal la camisa. Honestamente estaba haciendo 500.000 cosas al mismo tiempo cuidando a las niñas, esto, lo otro, ustedes saben. Y no me percaté de que la camisa estaba mal abotonada. Me vengo a dar cuenta ahora editando el video, pero bueno, creo que es un outfit muy bonito que compartirles. Y eso es lo importante, así que tomemos la parte positiva de esto, ¿verdad? Ahora agregaremos un cinturón negro y estas zapatillas en color amarillo pollito que van perfecta. Y le dan un extra a este look, haciéndolo lucir un poco más femenino, un poco más fashion. Y la combinación queda perfecto. Y este tipo de outfit es ideal para lo mismo de noche que de día. Pero es un outfit súper cómodo, súper bonito y llevable. Y de verdad que se los recomiendo muchísimo este tipo de outfit. O sea, un jean, una camisa llamativa, un cinturón y unos taconcitos bonitos. Listo. Muy fácil de crear, chicas. Así que jueguen con la ropita que tienen en su armario. Ahora este outfit es el outfit sexy que todas debemos tener. Ese outfit que queremos para la noche, para party, para fiestas. Entonces, obviamente, todas debemos tener este tipo de faldas negras. Estas faldas de lápiz en color negro son súper básicas a la cintura. Si es a la cintura, muchísimo, muchísimo mejor. Y de ahí vamos a agregar una blusita que sea igual como estilo de noche. Como esta que es transparente con brillo. Le puedes agregar entonces unos tacones que tengan un color así bastante resaltante. En este caso, les puse estos que son amarillos fuertes, casi neón. O sea, pero no, son amarillos. Lo que la cámara resalta mucho. Unos aretes como con piedras, bien grandes, bien llamativos. Y ahí tenemos ya un look de noche. Puedes recoger tu cabello en una cola de caballo, un medio recogido, un peinado alto. Para que se vean más los accesorios grandes y llamativos. Y este último outfit, todas debemos tenerlo porque es todo en uno. Es ese outfit que ya es una combinación porque lo venden así en combinación. Lo podemos usar en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, este lo podemos usar de día por el color verde olivo. Le ponemos unos tacones así llamativos. Lo usamos en la noche. Lo podemos usar con unas sandalias bajitas y lo podemos usar en la playa. O sea, es el outfit que todos debemos tener armado ya, listo, fácil de coger. Y ponernos para cualquier ocasión que queramos vernos bonitas y cómodas también. Así que este tipo de prendas son bien bonitas. Sobre todo ahora en la temporada de verano. Obviamente en invierno no porque nos vamos a morir del frío. Pero en esta temporada queda súper, súper bonito. Y se los recomiendo, chicas, tener este outfit que ya son. Lo venden en set. Los combinas o los cambia con zapatos y accesorios. Y se convierte en otro outfit totalmente distinto. Y bueno mis amores, esto fue todo el video por el día de hoy. Espero te haya encantado estas nuevas ideas para crear tus outfits. Espero lo hayan disfrutado. Si quieren ver más videos de esto o tienen alguna otra idea de tipos de outfit que quisieran ver. Que yo les recree. Pues solamente déjenmelo en los comentarios que estaré haciéndoselo con muchísimo, muchísimo amor y gusto. Así que les mando un beso súper, súper grande. Y que tengan un hermoso día. Bye.